en este vídeo vamos a aprender cómo introducir información dentro de archivos que hayamos creado dentro del disco duro por eso voy a crear una nueva clase de java la java class llamada archivos y dentro de la clase archivos voy a darle los siguientes métodos voy a crear un método public void escribe o public void crea y le daré el siguiente código el código que le voy a dar es el código que tenía antes dentro de la elección anterior que tenía dentro de la clase principal ahora ya que tengo este método voy a crear vamos a ver qué dice aquí class formater porque lo que tengo que hacer es importar java útil java útil lo importó y por tanto las advertencias desaparecen vamos a crear ahora otra clase pública public void llamado añade voy a poner añade con ny añade sin parámetros de momento y va a tener lo siguiente x punto format recordamos que x será el la instancia que hemos creado el objeto que hemos creado y voy a darle en lo siguiente voy a crear cadena 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 coma y voy a poner las cadenas que voy a poner son las siguientes tengo tres cadenas por tanto voy a poner tres agrupaciones de comillas y voy a poner vamos a ver josevicente el apellido carratala y voy a poner la herada lo que estoy haciendo por tanto mediante este método es añadir el contenido a la a la archivo vamos a ver no puede encontrar x por tanto lo que voy a hacer es en lugar de final poner public y ahora me dice dentro del try no puede encontrar vamos a poner drive it tampoco lo puede encontrar pero en principio vamos a empezar por aquí y ahora lo que haré es crear otro método público llamado cerrar cerrar que tendrá el siguiente código el código que va a tener es x punto close bien lo que haré en este caso es sacar la variable privada aquí fuera fuera de los métodos y ahora sí la variable puede ser compartida perfectamente entre los métodos y vamos a escribir vamos a ejecutar y ahora para ejecutar lo que haré es crear una nueva instancia de archivos dentro de la clase principal por tanto dentro de esta clase que haré ahora es llamar crear un método llamado archivos crear una una instancia un objeto y archivos g igual a una nueva instancia de archivos sin parámetros ahora que tengo una nueva instancia lo que voy a hacer es llamar a los métodos g crea para crear el archivo g añade para añadir contenido y g cierra para cerrar el archivo por tanto ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ejecutar el programa me dice has creado el archivo y si ahora recupero ese programa si ahora busco el archivo y si ahora hago doble clic en el archivo comprobaré como dentro del archivo mágicamente está la información que he dicho que tenía que meter desde java por tanto he sido capaz no sólo de crear un archivo desde java sino de también introducir información dentro de ese archivo para poder recuperarla más adelante aceptable ¡!" un aroma ''